Siete sirenas Muy buenas noches a todos y bienvenidos a este final de fiesta de San Isidro Labrador. Ya era hora, ya teníamos ganas de vernos por la calle, de saludarnos y de sonreírle a ese vecino que durante la pandemia simplemente escuchábamos su aplauso. Esta noche lo tengo, aunque pueda sonar atópico, lo tengo un poco difícil. Tengo un pellizquito aquí, que me cuesta, ¿eh? Ya. Pero miren, les voy a contar. La noche de hoy para mí es especial, pero es especial porque en mi vida Iván también lo es. Esta noche les voy a pedir que imaginen un trozo de tierra. Un trozo de tierra preparado para cultivar. Y a él se acerca un niño pequeño, de apenas cinco años, y empieza a abonar la tierra. Y lo hace acudiendo puntual, bañado, peinado a un lado y perfumado. A los ensayos de baile de la agrupación Guayadeque. Siempre fiel, sin faltar a ningún ensayo. En este momento empezamos a arar la tierra y removerla. Un día, en uno de esos ensayos, faltó el solista. Sin pensarlo dos veces, él le dijo, Yo canto la polca, Juan. La tierra estaba plantada. La semilla fue creciendo y se empezó a regar. Entre tanto, el chiquillo, lejos de jugar una pelota, un coche, o lo que él quisiera, como sería lógico en su edad, se entretenía con la vaca. Fíjense que una noche, bien entrada la madrugada, escuchó desde su casa como una vaca estaba pariendo. Sin pensarlo dos veces, llamó a su madre y le dijo, Vamos mamá, que hay una vaca pariendo. La madre lo miró y le dijo, pero mi niño, a esta hora, Sí mamá, vamos, te prometo que solo vamos a verla y nos venimos corriendo. A la sombra de Chanito, aprendió a querer a la bestia, a tratarlas como amigas. Su gran amigo, a día de hoy, cierro los ojos y lo recuerdo, hablando con su toro Pedro. Tanto era su amor por los animales que los estudios olvidó. Fuerte verano amargo pasó el chiquillo, porque aquí la amenaza constante de que se le acababa ir a los animales. Lo que no estudió en todos los meses del curso lo probó en el verano. Llegados a este punto, ya la semilla se ve, actuando en su primer gran escenario, su habitación. Allí ponía un CD y él cantaba encima. Sin saberlo, ya acumulaba público. Detrás de la cortina, los vecinos más cercanos lo estaban acechando. El abono es importante. Aprender de quien sabe. Esa fue su obsesión. Empezó cantando en Guayadeque, siguió con los salineros. El grupo Ábora también lo disfrutó. Lo llamaban de muchos sitios y a nada decía que no. Su madre, Toñi, llegaba de Gal, de Araguía, allá al Carrizá, con los ojos cerrados. Adela, en Tenerife, se llevó el susto de su vida, porque el chiquillo se le perdió. En plena romería se le desapareció. Pero al rato le dijeron, allá abajo en aquella carreta hay un chiquillo, chiquitito, que canta súper bien. Siguiendo la voz, fue como lo encontró. Ahora el árbol ya está crecido y su oportunidad le llegó. Tenía una prueba en locofiones. Y como no podía ser menos, a ellos también los enamoró. El fruto empieza a asomar y ya nada lo puede parar, formado con los mejores. Y no me digan que escuchando todo esto, me van a decir que tuvo suerte. Porque miren el trabajo que le costó. Llega el fruto que con decisión Iván tanto esperó. De la mano de Feluco nace Transumancia, que no es producto de la fortuna. Es producto de que la tierra, con abono y con constancia, se labró. Y hoy, mi amigo, Iván, canta en su pueblo. A ustedes, su gente, le entrega su voz. Vamos a disfrutar esta noche de Transumancia. Pero no quiero terminar sin decirle. Iván Quintana, nunca dejes de soñar. Y déjame vivir contigo mil Transumancias más. Nací en un barrio donde el lujo fue un aliento. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena. Las manos limpias, el alma buena. Por eso ahora la distancia no es real. Y me descubro en este punto cardinal. Volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Mi barrio es una planta de jazmín, la sombra de mi vieja y el jardín. La dulce fiesta de las cosas más hermosa y la paz en la gravilla de cara al sol. Mi barrio es mi barrio. Mi barrio es mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llevo en mí. Será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, lo reconozco, son algo mío. Por eso ahora la distancia me forjó. Después la vida mil caminos me tendió. Y supe del magnate y del taúr, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio es una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín. La dulce fiesta de las cosas más hermosas y la paz en la gravilla de cara al sol. Mi barrio es mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. Quería poner mirando al carrizá del sur. Pero claro, no vamos a empezar poniéndonos entre tesituras un poco tensas. Muchísimas gracias por ser tanto. Y aunque por suerte he podido hasta cruzar el mar y llegar a Colombia mismo, que estuvimos hace unos años con Locofiones, pues cantándola a muchísima gente. Hoy estoy que me cago por las patas porque son ustedes la gente que me tropiezo a diario. Y son para mí todos muy importantes. No sé si es porque me estoy haciendo mayor, pero cuando venía para abajo estaba emocionado, ¿no? Lo típico, cuando hay en alguna situación, pues preparas la maleta y te vas. A lo mejor, pues si es en la aldea, pues me voy desde por la mañana. Pero estos días cambiarte a tu casa, esta tarde estaba súper bien, pero salí de arriba de la torna golosa para abajo y las patillas no me daban pie. Algo decía dentro de mí, ¿a dónde dirías, muchachos? También recordando a muchísima gente. Como bien saben, todos nos conocemos aquí. Y hemos perdido a mucha gente querida y válida. No voy a nombrarlos a todos, pero en todas las familias hemos sentido pérdidas. Y también han sido gente súper, súper importante para mí a lo largo de mi vida. Estoy viendo a Juanita y no quiero mirar para ella porque me voy a echar a llorar. Porque, bueno, nombrar o recordarme de Chanito en esta plaza con su gente, hoy en la feria, cuando pasaban los animales, volví a sentir el temblequeo de las manos, ¿no? Lo importante es que han sido todos estos mayores y ustedes también para mí a lo largo de esta trayectoria. Pero no vamos a llorar, vamos a disfrutar un ratito. Estoy súper contento porque el aplauso de la gente de fuera está muy bien, me ha ayudado mucho a crecer. Pero el de ustedes va a ser una cosa que me lleve hasta el último día que tenga que estar aquí. Gracias, disfrútenlo mucho. Y espero que se lo lleven puesto solamente. Gracias. Vamos a echar ahora. Transhumancia fue no solamente un título cualquiera. La transhumancia es lo que hacen los pastores que llevan los ganados de un lado para otro buscando las mejores comidas para que los animales den buen fruto. Esta noche mis animales van a ser ustedes. Y quiero que suba, por favor, Fuensi, a cantar conmigo una malagueña porque Fuensi, desde que era chiquitito así, me tocaba en mi casa cuando vivía en las Casas Baratas, que estoy orgulloso de ser de las Casas Baratas. Decía, Iván, vamos a ir a cantar allá abajo a Arquinegui. Ha sido una maestra también de todo ese folclore de raíz que tenemos en Canarias. Al crecer con toda esta gente que tiene un folclore súper arraigado en el pueblo, para mí ha sido también una clave, ¿no?, beber de estas fuentes que son tan necesarias, donde el folclore y cualquier canción se expresa desde el corazón. He tenido la suerte de conocer a muchísimos amigos que han llegado muy lejos, pero creo que el cantar tiene que ser algo más de desnudar el alma. He escuchado a mucha gente mayor cantar, que cuando cantan con ese quejillo, cuando el alma canta, la voz pasa a un segundo nivel, y yo creo que de ella he aprendido muchísimo. Además es un callo, mujeres, esas que ya no se hacen ya. ¡Oh, fácil! Fuensi Ruiz Cabrera. Fuensi Ruiz Cabrera. Vamos a echar primero una malagueña y después... Esto está improvisado, pero hoy ya va a entrar por leraro. Vamos a echar... Sí, una malagueña y después una folil, para que te quede... Me tienen que disculpar porque... Porque no la llame, malagueña. No la llame, malagueña, que suena tierra de cara. Ni tampoco tener feña. Que somos yo y las canarias. Que suena tierra ahí lejana. Que suena tierra ahí lejana. Cuando niño yo escuchaba. Cuando niño yo escuchaba. De malagueña. Un cantar. Y yo decía, ay mamá. Fuerte mujer, alta y seca. Que cantaré desde el alma. Y yo decía, ay mamá. Y yo decía, ay mamá. Está en el disco. No la canta Fuensi. Porque cuando eso estaba ya por las giras de América. Y no pudo grabar. Pero para el próximo la trinco. Además de echar una folía. Que fue un guiño que quise grabar para nuestra playita del burrero. Porque de esas aguas. Porque de esas aguas de ese roque es un patrimonio que tenemos los carrizaleros y los collineros. Aunque muchos tíos prefieren que harinada. Pero ellos se lo pierden. ¡Folía para nuestra playita del burrero! ¡Folía para nuestra playita del burrero! El molino del Toril y la playa del burrero. Y la playa del burrero son los tesoros más grandes que tienen los carrizaleros. Son los tesoros más grandes que tienen los carrizaleros. Son los tesoros más grandes que tienen los carrizaleros. El Molino del Toril y la Playa del Burrero Jamás podrás algún día borrarme de tu memoria Borrarme de tu memoria Porque está escrita tu historia Con páginas de las mías Porque está escrita tu historia Con páginas de las mías Jamás podrás algún día borrarme de tu memoria Tus aguas fueron mi cuna Y me arrorro tu batir Y me arrorro tu batir Sabana blanca tu espuma Donde quisiera dormir Sabana blanca tu espuma Donde quisiera dormir Tus aguas fueron mi cuna Y me arrorro tu batir Te lo juro que yo cuando voy a cantar por ahí No llevo ni la ropa plancha Y hoy mi madre dice Te tienes que poner guapo Digo, pero si me ven todo el año en el pueblo de las alpargatas Dentro de la música también otro de los grandes fue Pericolino Seguro que todos lo conocerán Se ha doído Fue fundador Miembro fundador Y nuestro Baduarte En Locofiones Recuerdo que era un chiquillo Y el viejillo Pues claro Yo siempre he tenido mucha contienda con ellos Con la gente mayor Y también fue una de las personas Que me echó la manilla arriba Pues para que uno Creciera para adelante De él vamos a echar un tema Bueno, el tema no es de él Pero sí que lo popularizó Por lo menos en mi banda sonora Se llama Margarita Va dedicada a una mujer Que esta noche puede ser cualquiera de ustedes Ve junto al bar donde yo estoy Esperando por ti Preguntando por ti A las zonas donde guardo tu recuerdo Rezo tu nombre en mi canción Margarita, Margarita Sin tu amor en la arena yo me pierdo Y tu pañuelo blanco Como tu alma Diciendo adiós Diciendo adiós Y en estas horas muertas De mar en calma Oigo tu voz Oigo tu voz Lejos de ti No, no, no viviré Margarita Porque siempre Margarita Me amaré Me amaré Y en tu pañuelo blanco Diciendo adiós Diciendo adiós En estas horas muertas En estas horas muertas De mar en calma De mar en calma Oigo tu voz Oigo tu voz Oigo tu voz Lejos de ti No, no viviré Margarita Porque siempre Margarita Carita Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Que en la canción, me quie un poco fuera del tiesto, ¿sabes por qué? Lo voy a contar. Paco Alaya, el grande, cuando yo era un chiquillo venía de los animales, me quería de novio para su chiquilla. Un guineo. Sí, sí, no me voy a esconder. Y yo venía cansado de estar toda la tarta y atrás en los alpendres, pero mira, te lo juro, rendío. Y ella me decía, ah, en tanto que quieres semillero, nunca vas a ayudarme a coger hierba allá arriba y a limpiar la finca. Coño, y un día, otro día, un día venía ahí un poco caliente. Y me volví a decir, tú quieres semillero, nunca vienes a ayudarme a limpiar la hierba de la finca. Y me salió y le dije, claro, yo voy a arrancar hierba y después otro vino y se comió la breva. Y vino, vino otro, vino otro y se comió la breva. Alma mía, alma mía es otra canción de María Breger, que es preciosa también. Y me gustaría que escucharan la letra, porque seguro que muchos se sienten identificadas. Si yo encontrara un alma como la mía, ¿cuántas cosas secretas le contaría? Alma mía, sola, siempre sola, Sin que nadie comprenda Mi sufrimiento, mi horrible padecer Fingiendo una existencia siempre llena De dicha y de placer, de dicha y de placer Si yo encontrara un alma como la mía, ¿cuántas cosas secretas le contaría? Un alma que al mirarme sin decir nada Me lo dijese todo con la mirada Un alma que embriagase con suave aliento Y que al besarme sintiera lo que yo siento Y que al besarme sintiera lo que yo siento Como la mía Como la mía Un alma que al mirarme sin decir nada Un alma que al mirarme sin decir nada Me lo dijese todo con la mirada Un alma que al mirarme sin decir nada Un alma que embriagase con suave aliento Un alma que embriagase con suave aliento Y que al besarme sintiera lo que yo siento Y a veces me pregunto ¿Qué pasaría Si yo encontrara un alma Como la mía? Como la mía Como la mía Como la mía Todo esto surge en el 2019 Cuando la isla Se prendía fuego de una punta a la otra Por la cumbre Y hablándolo con Feluco Digo Coño Yo que sigo siempre más de la tierra y tal Vamos a meter un tema Dice Iván Pues ahora mismo el fuego está por Tamadaba Digo Vamos a cantarle al Pinar de Tamadaba Es un tema de Néstor Álamo Popular Y se la quiero dedicar a la gente de la tierra A todas esas artesanas Que están en este municipio Que es la madre del calado También la de ingenio Vamos a empezar a ver si hacemos un poquito de marea Y nos vamos calmando todos Porque somos La unión es la que hace la fuerza Pero tengo Tengo una Que como a ella no le importa Lo voy a decir Creo que es la más longeva Ay muy buena Aquí está Cleofea La que saludamos Que sigue ahí Batallando con el carnet de artesana Pero en esta camisa Que también es de gente de la tierra María Antonia Peña Fefa Cruz hizo los botones Que también es un trabajo Y Antoñita María Morales Con 95 años Que es otro de nuestras joyas De este pueblo carrizalero Gracias madrina Además, quiero felicitarte públicamente Porque este pueblo Ha luchado Y tú mucho Por reconocer A nuestro beato carrizalero Que no ningún pueblo Tiene la suerte de tener A un carrizalero En un altar como nosotros Para Fray Tomás Morales Y la familia A la glosi Tiene la suerte ¡Hazón! No te Perdős Tiene la suerte de Maña Tierra mía Pino verde y negra playa Tierra de mis alegrías Ay, Pina de Tamadaba Allí abajo están las nieves Por el cielo anda el Pinar El Teide levanta un grito Sobre las olas del mar Pino verde y negra Tira y mago ayer era misterio Pino ya seca y vresa Mi primer amor lo tuve Bajo aquel suave temblar Del Pinar de Tamadaba Que le pide besos al mar Pino verde y negra Pino verde y negra Pino verde y negra Tierra mía Pino verde y negra playa Tierra de mis alegrías Pino verde y negra Tierra de mis alegrías Pino verde y negra Tierra de mis alegrías Pino verde y negra Juan es un valiente porque nuestro pianista se puso malo hace dos días y está defendiendo el concierto como si hubiera estado él toda la vida así que un fuerte aplauso para él grandes músicos bueno, vamos a empezar a poner un poquito de ritmo una malagueña salerosa un poquito de música si se la saben pueden cantar vamos allá que bonitos ojos tienes debajo de esas docejas debajo de esas docejas que bonitos ojos tienes ellos me quieren mirar pero si tú no los dejas pero si tú no los dejas ni siquiera barbalear malagueña salerosa besar tus labios quisiera besar tus labios quisiera y decirte niña hermosa niña hermosa que eres linda y hechicera que eres linda y hechicera como el candor de una rosa que eres linda y hechicera vamos allá yo te concedo razón yo no te ofrezco riqueza te ofrezco mi corazón te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza malagueña malagueña salerosa y decirte niña hermosa y decirte niña hermosa y decirte niña hermosa que eres linda y hechicera que eres linda y hechicera como el candor de una rosa como el candor de una rosa y de una rosa y de una rosa y que eres linda y hechicera y decirte niña hermosa hasta el momento que eres linda y hechicera muy contentos, porque entre nosotros está Pinito Martín. Y María Ramírez también está aquí delante. Las carrizaleras de toda la vida. Mucha suerte y mucha vida, Pinito. Pa'lante, María. Qué bueno. Ahora viene un tema que es el que le da el título al trabajo de... ¿Qué trabajo es? De Peluco Tejera. Es, bueno, un tema que es con el que me llevo el cariño, pues porque también habla de... Nombra Carrizal. Y fue pues una poesía que me quiso escribir y la hicimos canción y le hicimos un sueño. Vamos allá. Transhumancia. Traen y llevan mis caminos, mil canciones que aprendí. Traen y llevan mis caminos, mil canciones que aprendí. Canciones de allá y de aquí que recortaron el destino de este humilde campesino. Que este cantor de la tierra, que con fuerza a ella se aferra. Este cantor de la tierra, que con fuerza a ella se aferra. Para cantar desde el alma, con respeto, amor y calma, los secretos que ella encierra. Hijo y nieto de pastores, fui criado en Carrizal. En la voz de Abuela Carmen, que entregué mi identidad. Oye, tu abuela María, fue que aprendí a cantar. Nunca olviden su raíz. En ella está la verdad. Siento que hablan las veredas, las entienden los pastores, como un idioma de honores. Aulagas y polvaredas, buscando pastos mejores. Hijo y nieto de las pastores, fui criado de pastores. Fui criado en Carrizal. En la voz de Abuela Carmen, encontré mi identidad. Oye, tu abuela María, fue que aprendí a cantar. Nunca olviden su raíz. En ella está la verdad. Nunca olviden su raíz. En ella está la verdad. Nunca olviden su raíz. La raíz es súper importante. Es súper satisfactorio. Estoy súper orgulloso de que no de lo... porque yo sé que ustedes me quieren, no por... o yo quiero entender que me quieran, ¿no? Por las respuestas de ustedes, ¿no? Porque siempre me han querido desde pequeñito por la persona que uno ha intentado ser, ¿no? No porque ahora canten, ni porque muchas cosas... porque ahora uno es... no, no. El cariño de ustedes lo llevo siempre. Claro que sí. Y la última anécdota que voy a cantar, siempre cuento dos. Y esta es la última. Es que era muy chiquitito. Iba a hacer la primera comunión, que como era un chiquillo, pues yo no quería hacerla. Y mi madre me decía, tienes que hacer la primera comunión, si no... Y entonces... Chanito Sánchez tenía una vaca que... estoy viendo a Santiago, que está aquí también, que es... también sabe algo de eso. Le traíamos las vacas al toro de Santiago, porque Santiago siempre ha tenido unos buenos toros. Y en aquel entonces era José Miguel el cura. Y entonces era un domingo, y como yo le hacía caso a la gente mayor, pero era un chiquillo. Se lo juro que yo lo entendí de la cosa más natural. Cuando uno crece en un entorno donde la gente mayor pues habla de esa manera, yo no me asustaba, ¿no? Y me dice, la vaca está pidiendo macho, llévasela allá a Santiago. Pues yo cogí la vaca y la olla para acá venía. Y José Miguel pasaba con el coche y me dice, Iván, tú no tienes que ir a misa, que vas a hacer tarde. Digo, mira José Miguel, Chanito Sánchez me dijo esto y tengo que hacerlo. Dice, ¿qué te dijo? Que tengo que echarle el toro de Santiago a la vaca. Y dice, ¿y eso no lo puede hacer Chanito o lo elijo Luis? Digo, mira hasta donde yo entiendo, eso lo tiene que hacer Toro. La inocencia de los niños, ¿eh? ¿A dónde llega? Sana, muy sana. Vámonos a Venezuela también, porque Canarias entiende, después que uno se ha hecho grande y está con esta gente tocando por ahí, me llena un montón de sitio y he aprendido un montón de canciones. La música también de la otra orilla, los canarios, tenemos que dar a conocer o el valor de que toda esa música, que es cubana y todo, cuando los canarios se marcharon, trajeron también estos sones, ¿no? Vamos a hacer un popurrí de Venezuela con un pajarillo pesado. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Vuela, vuela pajarillo, vuela si quieres volar. Yo te recorté las alas para verte caminar Me dijiste que eras libre Como la palma en el piano Si la palma fuera libre no la picará el gusano No la tremorará el viento ni la quemará el verano A mí me pueden llamar trueno, relámpago, rayo Si me pega buena brisa vuelo más que un papagayo Yo soy el que ando de noche allá por el vecindario Y sé dónde ladra el perro y sé cuándo canta el gallo Y sé dónde están dormidas las muchachas de mi barrio Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador Soy hermano de los Puma, de la Garza, de la Rosa Y del Sol Y del Sol Me arrulló la viva Diana de la Brisa y del Palma Y por eso tengo el alma como el alma primorosa Y por eso tengo el alma como el alma primorosa De cristal Del cristal Amo y oro Canto, sueño Con claveles de pasión Con claveles de pasión Amo y oro Canto, sueño Para honrar las rubias griles del potro de mi amador Yo nací en esta ribera En Arauca vibrador Soy hermano de los Puma De la Garza, de la Rosa Y del Sol Y esta me van a ayudar Caballo viejo Pa' que esta gente escuche lo que cantamos nosotros aquí abajo en el sureste Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Y este no quiero darlo Y este no quiero darlo Y este no quiero darlo Cuando el amor llega así de esta manera Se fue Coño, qué bonito Pero vamos a hacerlo un poquito más rápido Más rápido no, más alto Que la gente que está de los cuatro palos para arriba Venga para abajo Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Que la gente que está de los cuatro palos para arriba Mi fecha es de los cuatro palos Uno, dos, tres Dice Feluco Que sí, que se oye como de lejos Claro, nos pusieron a la puerta ahora hasta aquí No oye bien Ay, va a ser un piquito más grande Te vas a enterar, te vas a enterar Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa De un quererse de los cuatro palos Mi fecha es de los cuatro palos Juanito Caballo le dan sabana Y tiene el tiempo con paz Pero no se dan ni cuenta De un corazón amarrado Cuando le sueltan las riendas Es caballo desbocado El podro da tiempo al tiempo Porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor Que le dan Porque después de esta vida No hay otra oportunidad Estaremos locos del viento Pero todavía afinamos, mi niño Volvemos con otra canción de Néstor Tata Mayarí Últimamente estoy súper revolucionario Me encanta defender a toda aquella gente Que no es entendida por la sociedad Que hay un montón de colectivos Que están luchando por una igualdad Y yo creo que Si todos arrimamos un poquito el hombro Sería mucho más fácil Tata Mayarí Según las cronistas de Néstor Estaba hecha pues para un personaje Dígase hombre, dígase mujer Del Parque Santa Catalina Que afanadamente se pintaba de alguna forma Y que muchas veces fue incluso perseguida Por potenciar aquello en lo que sentía Para todos esos colectivos Que no se sienten identificados Con la normalidad Que yo no sé lo que es la normalidad Y se la voy a dedicar a dos amigos A María Y a mi amigo Sergio Que también está siempre ahí al cañón Vamos allá Tata Mayarí Tiene tu rostro en la noche Un fulgón Son tus ojos Brazas de pasión Y las mandolias Moviéndose así Y todo en el ambiente Y en la noche caliente Respira tu nombre Tata Mayarí Tata Mayarí Tata Mayarí Y cuando sientas Mis labios amantes Buscando en tu boca Promesas de amor Y cuando sientas Y cuando sientas Mis brazos drenantes Buscando en tu cuerpo Con roca pasión Y las mandolias Moviéndose así Y todo en el ambiente Y en la noche caliente Respira tu nombre Tata Mayarí Tata Mayarí Tata Mayarí Tata Mayarí Tata Mayarí Tata Mayarí Y en Arca la Santa Chiencha Encarnación Se alza la salla María Salomé Y todo en la noche caliente Y hermosa Respira tu nombre Tata Mayarí Tata Mayarí Tata Mayarí Tata Mayarí Tata Mayarí Y cuando sientas Mis labios amantes Buscando en tu cuerpo Promesas de amor Y cuando sientas Mis labios drenantes Buscando en tu boca Promesas de amor Y las mandolias Moviéndose así Y todo en el ambiente Y en la noche caliente Respira tu nombre Tata Mayarí Tata Mayarí Tata Mayarí Tata Mayarí Tata Mayarí Se alza la salla Y se alza la salla María Salomé Y todo en la noche caliente Y hermosa Respira tu nombre Tata Mayarí Tata Mayarí Tata Mayarí Tata Mayarí Tata Mayarí Cuando estuvimos en Colombia, conocimos a músicos espectaculares, gente que sí que podían vivir de la música, cosa que nosotros ni por asomo. A pesar de que nosotros a veces nos esforzamos más que esa gente, pero bueno, la idiosincrasia de vivir en unas islas tan alejadas, es a veces imposible, ¿no? De Fonseca, un colombiano estupendo, vamos a ser Temando Flores. De Temando Flores quería resaltar también... Algo iba a decir si me fue el bifo, ¿verdad? Ah, ya. Que cuando estuvimos allá, nos decían, fuimos a varias actuaciones, y ustedes no se imaginan la emoción que es que gente de otro país vaya a dar contigo y sepa tu nombre y tus apellidos. Y encima te dice que son hijos o nietos de canarios. gente que empezó desde que vimos los cuatro golpes en red de esta noche y me voy para el Pino, empezaron a llorar hasta que nos bajamos del escenario. Que la música es un lenguaje que nosotros a veces no sabemos. Y de Fonseca, el colombiano, vamos, allá temando flores. Te mando flores que recojo en el camino, yo te las guardo entre mis sueños porque no puedo hablar contigo y voy preparando diez mil palabras pa' convencerte que a mi lado todo será como soñaba. Te vuelves aire, si de noche hay luna llena, si siento frío en la mañana, tu mirada me calienta y tu sonrisa cuando despierta, mi niña linda, yo te juro que cada día te veo más cerca. Y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo y sentirme cerca de ti. Quiero tenerte en mis brazos, poder salir, abrazarte y nunca más dejarte ir. Quiero encontrarte en mis sueños que me levantes a ver y tu lugar está lejos para encontrarnos los dos. Déjame darte la mano para tenerte a mi lado, mi niña, yo te prometo que seré siempre tu amor. No te vayas por favor. Te mando flores que recojo en el camino, yo te las guardo entre mis sueños porque no puedo hablar contigo y voy preparando diez mil palabras pa' convencerte que a mi lado todo será como soñaba. Y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo y sentirme cerca de ti. Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte y nunca más dejarte ir. Quiero encontrarte en mi sueño que me levantes a ver y tu lugar está lejos para encontrarnos los dos. Déjame darte la mano para tenerte a mi lado, mi niña, yo te prometo que seré siempre tu amor. ¡No me vayas por favor! ¡Va! ¡Ay papi! 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 Ay papi! Fíjate tú a Ana las noches que está por ahí que es una mujer. Fíjate tú que hasta la noche se quedó buena te fija la vida. Y después se me dice, de carrizarse bien, Tito. Solamente me queda que agradecer a la gente de la Comisión de Fiesta, Pimpina, el equipo, que hace que estas fiestas sean lo que se merecen. Pero nosotros tenemos la obligación de asistir. Porque preparar una fiesta, cualquier evento, requiere un montón de tiempo, un montón de trabajo. Y después lo primero que sabemos decir nosotros, ya las fiestas no son como antes. Claro, pues si no, vamos. Coño. Al ayuntamiento, que aunque crean que no, nos quieren. Hoy en la feria, yo y Ana, le di un rastrillacillo, no, no, no. Pero le dije que tenemos que unirnos, que la unión hace la fuerza. Ahora, quiero que sigan empujando para... Mira a ver si podemos techar esta plaza o levantar un piz con el muro allí y trajo algo, virilla. Ella, de verdad, me costa decirlo y no es de pelota, pero la tipa se está esforzando por llegar a una igualdad, ¿sabes? Así que vamos a darnos un puntito y a remar un poquito más nosotros también como pueblo, ¿vale? Y como ciudadanos. Que sabemos muy bien nuestros derechos, pero los deberes los que nos convienen. Nos vamos a marchar, me alegro muchísimo, estoy privado. Mañana creo que voy a llamar a mi jefa para que me dé el día porque estoy un poquillo... Les quiero mucho, voy a seguir siendo el mismo y quiero seguir siendo el mismo, el de la calle. El que nos vemos y nos abrazamos, el que nos queremos. No tengo más palabras, me voy a marchar con todos ustedes, calentito por ahí para arriba, sean felices y hasta siempre, les quiero. El corazón me palpita, me rebosa de alegría Cuando recuerdo aquel día que por una linda flor yo le conquisté el amor a mi linda guajirina Le di a mi guajira una flor, una flor que di en prueba de amor, amor que nunca yo olvidaré Amor que nació de una flor Tengo una llosa de guano a las márgenes de un río Donde vivo mi albedrío, muy feliz y placentero Con la guajira un río, muy feliz y placentero Con la guajira más linda, la que en el mundo más quiero Le di a mi guajira una flor, una flor que di en prueba de amor, amor que nunca yo olvidaré Amor que nació de una flor El corazón me palpita, me rebosa de alegría Cuando recuerdo aquel día que por una linda flor, una flor que di en prueba de amor, amor que nunca yo olvidaré Amor que nació de una flor 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 Rafael Tejera, la guitarra El maestro de encargarse de todo esto Ernesto Medina, compañero, gofión también, de raíz, guitarrista Un terremoto a la batería Un terremoto a la batería Que es uno de los mejores, eh Son de los músicos de verdad que se marchan para afuera con los artistas Pero como yo no soy menos, está aquí conmigo también Javier Ramírez Otra emoción, Bernardo Guerra Jajaja David Ramírez, otro gofión también Pero de siempre Raquel Martín, a los vientos Una hermana del alma también Y un valiente, Juan Cicló Un amigo de siempre que... Hasta aquí rimando... Arrimando nombres ¡Jajaja! ¡Gracias! La risada hasta siempre ¡Les quiero! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Va! El corazón te palpita De la canción de una flor Yo se lo diré en mi guarida De la canción de una flor Aquí les dejo mi amor Que nació de una flor ¡Uh! 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 Y otra vez... Trasumancia Porque el hombre es Carrizal Más que sea se tienen que acordar Hijo y nietos de pastores Fui criados en Carrizal Eso lo van a decir ustedes Vamos a hacer la prueba Si lo hacen bien Me lo llevo a todos los pueblos de la isla Los pongo aquí a todos ustedes De coro Se me olvidaba antes El sonido también Y los chiquillos de las luces ¿Vale? Que son unos monstruos también La gente que está grabando este canal Algún particular también Que ha pedido permiso para grabar Que sí, que esto es del pueblo Y esto es para ustedes ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡También lucharon los guanchies! ¡También lucharon los guanchies! Y eso jamás morirá ¡También lucharon los guanchies! ¡También lucharon los guanchies! ¡También lucharon los guanchies!